En el primer semestre del 2015, la UCR abrirá 550 cupos para estudiantes de nuevo ingreso. De esos 550 nuevos cupos, la institución reservará alrededor de 400 espacios para aquellos estudiantes de colegios en los cuales menos del 12% de sus graduados han logrado ingresar a la Universidad de Costa Rica. Esta nueva segunda posibilidad de ingreso se denomina admisión de ferida. El vicerector de docencia, Hernán Lerrera, explicó este nuevo procedimiento. Se han reservado un poquito más de 400 cupos distribuidos en todas las carreras de todas las sedes y recintos de esta universidad para una población muy particular que es la población que proviene de estudiantes que en el proceso de admisión ordinaria, el de siempre y que se mantiene tal cual, no lograron esas instituciones educativas que sus estudiantes se ingresaran en un promedio mayor al 12%. Los estudiantes de estos colegios deberán cumplir con la nota mínima de admisión para optar por uno de estos cupos. El rector rescató que con esta iniciativa la UCR contribuye con la formación de una sociedad más justa y equitativa. El propósito es contribuir a la democratización del acceso a la educación superior. Queremos poner un granito de arena en esta situación tan compleja y multidimensional que es la desigualdad social. En el primer semestre del 2015, la UCR recibirá un total de 8.680 estudiantes de nuevo ingreso.